Bueno, aquí estamos en el blog y estamos con la preceptora, que es Diana Schenfeld. Y la primera pregunta es, ¿qué cargo cumplir? Bueno, en este momento me estoy desempeñando como preceptora, pero en realidad yo soy profesora de matemáticas. Tengo las escuelas de cuarto, quinto y sexto, solo que en este momento no las estoy cumpliendo, estoy con el cargo. Bueno, la segunda, ¿hace cuánto trabaja en este libro? Este es el tercer año que estoy en esta escuela, desde que se creó el cuarto año que estoy trabajando acá. Bueno, ¿tiene otro título que no sea docente? No, no, el único título que tengo es de profesora. ¿Qué pretendías hacer cuando era adolescente? De todo un poco, en realidad. Un tiempo quise ser modelo, un tiempo quise ser maestra jardinera, un tiempo quise ser contadora y también siendo profesora de matemáticas. ¿Esperabas trabajar con adolescentes? Y en mi adolescencia no. Llegó un momento que fue cuando me decidí, que fue terminando la adolescencia, que sí, que lo que quería era esto, trabajar con adolescentes. ¿Cómo les trato de adolescente a alumnos? El trato mío con los alumnos adolescentes? Y depende del grupo, en realidad. Hay grupos que son más grandes, que uno puede tener un mejor trato, un vínculo más cercano, preguntar acerca de las situaciones cotidianas que les van ocurriendo. Y hay otros chicos con los que no. Siempre hay una cuestión de feeling que con algunos nos llevamos mejor que con otros. Como en todas las relaciones. ¿Cómo llegó la idea de trabajar de docentes? Y a ver, yo empecé estudiando cuando terminé el secundario, la carrera de contador público. Cuando estaba estudiando esta carrera, me di cuenta que los papeles no eran lo mío, que yo quería, no me iba a aguantar estar encerrada en un lugar solamente haciendo papeles, o sea, los papeles y yo. Que necesitaba estar en contacto con gente. Y bueno, empecé a mirar otras carreras. Siempre me gustó la materia, siempre me gustó matemática. Siempre tuve también una inclinación hacia la docencia, entonces bueno, dije, ¿por qué no? Profesorado de matemática. Bueno, esta pregunta es más fácil. ¿En dónde se recibe? En Villa Elisa. Estaba viviendo en Villa Elisa y bueno, una de las mujeres que había era profesorado de matemática. ¿Qué trabajo estuvo antes de ser docente? Antes de ser docente estuve como auxiliar contable, que fue en la época que estuve estudiando para contador público, que fue cuando me di cuenta de mi novio que estaba en ese trabajo. También estuve atendiendo negocios de ropa, fui niñera, di clases particulares, todo para ir pagando y estudiando ese trabajo. Bueno, la otra es si trabajas en otra escuela. Sí. Trabajo además en esta escuela, en dos escuelas más. En la escuela número 13, en el Espada Valores, que es la que está situada frente al parque. Y en la escuela agro-técnica que está en el Ejido Colombo. ¿Fue fácil pagar la facultad? Sí, porque en realidad yo en la facultad es pública, vivía con mis padres, entonces por ahí cuestiones de vivienda, de alimentación no me tenía que pagar, sino solamente los apuntes. También tuve la posibilidad de tener una beca durante toda la carrera, durante los cinco años que estuve estudiando. Entonces por ahí me resultó bastante fácil. Por esos trabajitos que yo tenía, me alcanzaba para estudiar. ¿Se llevó alguna materia cuando iban a estudiar? No, no me llevé nunca una materia. Sí tengo el recuerdo, que creo que fue la única vez que salí mal en un examen, que fue un 4 en matemática, en cuarto grado. Y la última es, ¿te gusta trabajar? Me encanta trabajar en esta escuela. Por eso la sigo elegiendo y por eso tomé el cargo también en una escuela que es la que me gusta. Bueno, listo. Un aplauso.